Que la vida es pa' gozar Ojalá, vívela Que la vida es pa' gozar Abrázate, apérate Que la vida es pa' gozar Y que cada día sea digno de recordar Abrázate, apérate Abrázate y apérate Mira que la vida es magia Y es buena pa' gozar Goza la vívela Ya lo dijo doña Celia La vida es un carnaval Abrázate, apérate